Representaciones Renacer Catarí, Tardes Bailables de Elsie Castillo, DJ Megamente, de Luis Maner Márquez, Carmen Acosta y Seducción Musical de Lisbeth Catarí Te invitan a los 46º Canavares Turísticos del municipio de Taller y se unen a este espectacular proyecto de las transmisiones en vivo los días lunes 20 y martes 21 de febrero Proyectando la publicidad de tu negocio en las redes sociales, web, videos, entrevistas, fotos, playas, digitales y más Con la participación conjunta de la prensa digital, última hora y éxito 88.5 FM, tu mejor opción, ¿dónde? En única, 103.1 FM, única en su estilo Carnavales Turísticos 2023, Empíritu, la capital de la alegría